Los positivos efectos de la minería en el desarrollo económico y social del país, así como las dificultades que la industria enfrenta, fue el foco de la 63ª Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, instancia en que la minera El Tesoro recibió el premio José Tomás Urmeneta, por desarrollar una labor significativa y materializar proyectos con especial relevancia para la minería chilena. Siempre es importante reconocer los esfuerzos que hacen las personas, las empresas, para los distintos aspectos, en el desarrollo tecnológico, en mejorar productividad, en mejorar el entorno, en mejorar el medio ambiente. Por lo tanto, que Minera El Tesoro haya sido reconocida por este instituto es muy importante y espero que sea ejemplo para el resto y que también para ellos mismos. No sea un hito final, sino que sea el inicio para seguir fomentando y perfeccionando el trabajo que ellos realizan. Minera El Tesoro ha hecho cosas en innovación muy interesantes, muy importantes, que es un ejemplo para la minería. Así que muy contento que se reconozca a una de nuestras empresas y que se lo merece. Es un reconocimiento al equipo de Tesoro, a ese equipo que siempre está pensando en cómo hacer las cosas distintas y mejor y con más seguridad para las personas, innovando en su trabajo, innovando en las tareas, innovando en tecnología. En la ocasión, también se realizaron charlas y exposiciones bajo el tema central de la Convención, Minería y su impacto en la sociedad, donde el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, presentó Chile, los desafíos para mantener el liderazgo, en la cual explicó cómo ha disminuido la productividad, especialmente por los problemas que ha tenido la industria para desarrollar nuevos proyectos. Este es un acto tradicional que nos permite reflexionar sobre los temas de coyuntura y división de país. ¿Qué nos espera? Yo creo, como se ha dicho aquí, en distintas tribunas, los desafíos para la minería son tremendos y tenemos que actuar como Estado, como país, con empresas, con ciudadanos, con comunidades, que nos permita sacar adelante este gran proyecto de minería que son inversiones del orden de 100.000 millones de dólares. Y eso no es una tarea menor. La 63ª Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile contó con la presencia de destacados ejecutivos mineros, profesionales y expertos de las principales empresas mineras y de servicios, además de representantes de instituciones gremiales y académicas.